¡Muy buenas! Soy Rocío Marín, entrenadora personal y vamos hoy con una sesión muy potente de glúteo. Vamos a comenzar de fiel, luego terminaremos en el suelo. Vas a ver que es un trabajo muy poderoso, que te va a gustar mucho. Ejercicios sencillos, para que pueda hacerlo todo el mundo, desde principiantes hasta nivel avanzado. Así que nada, antes de comenzar la sesión, quiero que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho. Que me dejes tu comentario cuando termines la sesión y si puedes, si me haces el gran favor, comparte este entrenamiento a muchísima gente, para que todo el mundo pueda participar en este cuidado de vida saludable. Vamos a por el entrenamiento de hoy. Vamos a por la sesión de hoy, muy potente, una de las que más me gusta, mi glúteo, pierna, me encanta trabajarlo. Brazos también, espalda también, pecho también, pero pierna, pues es uno de mis puntos preferidos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calentar un poquito antes, vamos a separar piernas, vamos a llevar el culete atrás. Y vamos a ir preparando ya una sentadilla bastante profunda, para luego poder hacer las repeticiones efectivas. Vamos, bajo, bueno cuando empecemos el entrenamiento vamos a hacer series de 15 repeticiones y lo vamos a hacer en todos los ejercicios que hagamos. Así que prepárate, bajo, bien. Déjate llevar en este calentamiento, bien. Perfecto, síguelo. Y me voy haciendo una coletita, que ya me está molestando el pelo. Movilidad en rodillas, calentamos cuádriceps, glúteo. Movilidad también en cadera. Muy bien, dos más. Una más. Eso es. Lento. Separa tus piernas. Levanta las puntitas de los pies, perdón, levanta los talones. Y vuelve a bajar una sentadilla. Y quiero que cuando subas, tires bien hacia arriba ese gemelo. Estiro bien los talones. Arriba. Eso es. Sube. Sigo calentando. Bien. Eso es. Últimas. Una más. Eso es. Suelta un poquito. Subo bien el pantalón. La malla para que no se vaya bajando. Yo aquí, como en casa, ya sabéis. Estamos en familia, estamos en casa, estamos entrenando aquí. Así que vamos a comenzar. Vamos a necesitar dos mancuernas grandes. ¿Vale? Para que tengáis una referencia. Las mías son de 5 kilos. Vale. Vamos a coger la primera. Y la vamos a colocar en el talón derecho y en el talón izquierdo. Vas a estar elevada. ¿Sí? Con la otra la vamos a llevar a nuestras manos. Eso es. Y vamos a intentar meter los talones justo en el borde o en el centro de la mancuerna. Depende de cómo sea tu mancuerna. Si no, coges un taco de yoga para elevarte un poquito. Vale. Vamos a llevar la mancuerna a la altura del pecho y vamos a bajar culete atrás. Recuerda, 15 repeticiones. No quiero que corras, ¿eh? Vamos a trabajar muy lento. Dos. Tres. Quiero que bajes bien, que profundices. Eso es. Cuatro. Cinco. Bien. Seis. Eso es. Siete. Ocho. Nueve. Culete bien atrás. Diez. Cinco últimas. Cuatro últimas. Tres. Dos. Muy bien. Una más. Descanso. Guau. Se empieza a notar, ¿eh? Y eso que acabamos de empezar. Vale. Solo una mancuerna en la mano derecha. Vamos a llevar pierna derecha adelante, pierna izquierda atrás. Vamos a abrir la mancuerna hacia ese lateral y bajo, flexionando la rodilla. Split o lance. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Ponte seria. Siete. Ocho. Tómatelo en serio, ¿eh? Nueve. No corras. Diez. Nos quedan cinco. Y te voy a dar un pequeño descanso para que bebas agua. Recuerda, bebemos agua, hidratamos el cuerpo. Dos más. Bien. Una más. Bien. Te dejo descansar. Uh. Bebe agua. Mira los pelos que llevo. Que si no, luego me veo en la cámara y digo, ¿qué pelos? Vale. Recuerda. Quince repeticiones. Izquierda adelante. Mancuerna la mano izquierda. Pierna derecha atrás. Y nos vamos. Uno. Dos. Tres. Bien. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Nueve. No corras, ¿eh? Diez. Cinco más. Cuatro. Tres. Dos. Uno más. Guau. Respira. Uh. Seguimos. Glúteo. Pierna. Es nuestro momento. Agua. Mancuerna de nuevo a las dos manos. Solo una, ¿vale? Abrimos las piernas. Y nos vamos hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Quiero que profundices. Dos. Bien. Tres. Dos. Cuatro. Bien. Cinco. Eso es. Seis. Siete. Ocho. Saboreo los ejercicios. Nueve. A mí me gusta cuando trabajamos lento que empieces a visualizar, que empieces a imaginar. Que tu cuerpo ya está justo como quieres que esté. Delgado, tonificado, definido. Nos quedan cuatro. Y que este entrenamiento lo haces solo para mantenerte. Así que cierra los ojos y visualiza. Nos quedan tres. 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 Una más. Muy buena. Respira. Cojo aire. Recuerda 15 repeticiones, 15 repeticiones, 15 repeticiones y unos descansos entre las series para coger aire, oxigenarnos. Respira. Y nos vamos a apoyar manos en el suelo. Vale, vas a llevar las piernas un poquito hacia atrás. Es como si estuviésemos haciendo el perro carabajo o invertida. Y vas a levantar la pierna derecha arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Písame el techo. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Últimas. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambio. Apoyo. Subo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Arriba. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bien arriba. Nueve. Diez. Últimas. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno más. Vale. Descanso. Uh. Bien. Seguimos. Un poquito más suave porque trabajamos en el suelo entre comillas pero vas a ver que estamos ahí dándole caña al glúteo. Vamos con la pierna izquierda. Abro el lateral y hago un círculo. Uno. Lento. Lo mismo. Trabajo de la sesión de hoy. Lento. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Doce. Eso es. Tres. Catorce. Quince. Cambio de lado. Uh. Qué calorcito. ¿Estáis bien? Sí. Vamos. Seguimos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Eso es. Once. Dos. Trece. Catorce. Quince. ¡Wow! Un ejercicio más. Nos queda solo uno. Respira. Bien. Vamos a utilizar las dos mancuernitas para el último ejercicio en el que vamos a trabajar una biserie. Quince repeticiones de elevación de glúteo con quince rebotes. ¿Sí? Preparo. Preparo. Pies apoyaditos. Un poquito cerquita del glúteo y subo. Uno. Sin tocar el suelo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Eso es. Las mancuernitas encima de la cadera. Un poquito más abajo. Que no te haga daño. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Aplito el glúteo cuando subo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Arriba nos quedamos. Uno. Dos. Tres. ¡Oh! ¡Dale, dale! Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. ¡Wow! Saco las mancuernas. Subo las piernas. ¡Wow! Respira. Conseguido, conseguido. Estamos a tope. Coloca la pierna derecha encima de la izquierda y coge por debajo, glúteo. Momento de sentir, ¿eh? ¿Cómo estás? Las sensaciones de bienestar. De haber hecho hoy tu entrenamiento. Estiro las piernas, estiro los brazos. ¡Wow! ¡Wow! Mi recomendación es que te quedes aquí unos cinco o diez minutitos sintiendo, relajada. Enhorabuena, buen trabajo. Bueno, yo llevo el glúteo dolorido. No sé tú, déjamelo en comentarios a ver cómo lo llevas. Enhorabuena, buen trabajo. Estoy muy feliz, muy orgullosa de ti. Vamos a continuar. Si todavía no lo has hecho, suscríbete a mi canal con mucha energía. Comparte este vídeo que salga disparado para que puedas ayudar al mayor número de personas posible. Y déjame tu comentario que quiero saber cómo te has sentado esta sesión. Nos vemos en la próxima.